Aleluya, 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 el Señor resucitó. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que has resucitado y vive entre nosotros, esté con todos ustedes y con tu espíritu. Bendiciones, saludo, ánimo en el Señor, que has resucitado. Estamos celebrando esta misa que corresponde a este miércoles de la semana primera del tiempo de Pascua, octava de Pascua. Y ya he puesto en manos del Señor todas tus intenciones en este mismo día litúrgico de la resurrección de Cristo, donde celebramos el triunfo de la vida sobre la muerte. Por eso, ya he puesto en manos del Señor, como te dije, todas tus intenciones, para que el Señor te fortalezca, te bendiga, a pesar de los problemas y dificultades que siempre tenemos. El Señor tiene la última palabra. Por eso, vamos nosotros ahora a pedir perdón, a reconocer nuestras culpas y pecados, y todos juntos, en victoria, decimos, Señor, te en piedad, Señor, te en piedad, Cristo, te en piedad, Cristo, te en piedad, Señor, te en piedad, Señor, te en piedad. Dios, Padre de amor y de misericordia, tenga piedad de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que en la liturgia pascual nos concedes cada año la alegría de revivir la resurrección del Señor, Señor, haz que el júbilo de estos días alcance su plenitud en la Pascua del Cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Nos preparamos para escuchar con mucha atención la palabra. La primera lectura está tomada del Libro de los Hechos de los Apóstoles en su capítulo 3, versos del 1 al 10. En aquel tiempo, Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina. A eso de las 3 de la tarde había allí un hombre lisiado de nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan, cuando iban a entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos, y Pedro le dijo, míranos. El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo. Entonces Pedro le dijo, no tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo, Nazareno, levántate y camina. Y tomándolo de la mano, lo incorporó. Al instante, sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un salto se puso de pie, empezó a andar, y entró con ellos al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios. Y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna, sentado junto a la puerta hermosa del templo, quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 104 vamos a responder, cantemos al Señor con alegría, ¡Aleluya! Nos preparamos para escuchar la proclamación del Santo Evangelio que está tomado del evangelista San Lucas en su capítulo 24, verso del 13 al 35. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Lucas. ¡Gloria a ti, Señor! El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos once kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo conocieron. Él les preguntó, ¿De qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿Qué cosa? Ellos le respondieron, Lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¡Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas! ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a Él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, Él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, ¡Quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer! Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaba a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro. Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, los cuales les dijeron, de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados, así sea. Mis queridos hermanos, no hay de otra. El regalo de la resurrección inmediato es la misa, es la Eucaristía. No se busque más. Yo no me explico cómo a veces nuestros hermanos esperados, bueno, yo digo gracias a Dios que lo inventan con la misa, yo inventan con la palabra, con todas las cosas, pero nunca nadie ha inventado, aunque muchos sí, ¿verdad?, de consagrar sin tener el permiso, digamos, directo de Dios como lo tienen los sacerdotes. Porque Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y en el momento de la fracción del pan, el jueves santo, le dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, y le dijo, hagan esto en memoria mía. E inmediatamente tenemos aquí lo que llamamos el esquema de una misa. Es una misa. Esto que está aquí, a veces dicen, búscame en la Biblia donde está la misa. Sí, aquí está, aquí está. Porque la misa tiene dos partes. Primero, la explicación de la palabra. Y después, ¿qué tiene? La fracción del pan. Lo celebramos en dos mesas. En esta mesa que se llama Ambón, de aquí se predica la palabra, de aquí se proclama, de aquí se habla de la humilía. Pero aquí, de esta mesa, es donde se consagra, donde se parte el pan. Y vemos entonces que dice, el mismo día de la resurrección, iban de camino. Estamos hablando que estamos en el mismo día. O sea, el regalo inmediato. Cristo se les aparece a estos discípulos de Maús que van por el camino, por el mundo, desconcertado. Y sin embargo, ¿qué es lo que acrecienta a uno? ¿Qué es lo que asienta a uno? ¿Qué es lo que da confianza? La Eucaristía. ¿Cuál es la primera parte de la misa? Explicar las Escrituras. ¿Y qué hizo Jesucristo cuando iba de camino con estos discípulos? ¿Iban qué? Explicándole a Cristo las Escrituras, lo que tenía que suceder y pasar. Así mismo como yo estoy ahora explicando las Escrituras en esta primera parte. Y después, y solamente después, ¿cuándo es que lo conocen? Señor, quédate con nosotros porque tengo problemas, tengo dificultades, está anocheciendo, está llegando ese problema a mi vida, estoy en esa oscuridad. Y el Señor se queda. ¿Y cuándo es que se conoce realmente a Cristo? Al partir el pan. Entonces, ya explicamos las Escrituras. Ahora vamos a pasar al partir el pan. Porque la Escritura hace arder el corazón. Como los hermanos esperados y muchas personas, la palabra, la palabra, la palabra. Es verdad que hace arder el corazón. Pero solamente hay conocimiento pleno y se nos abren los ojos del entendimiento y nuestra vida se abre a Dios al infinito al partir el pan. Entonces, ya Cristo nos explicó las Escrituras. Ahora vamos a partir el pan. ¡Ánimo! ¡Jesucristo ha resucitado! En verdad resucitó, dijeron los discípulos cuando llegaron y encontraron a los once apóstoles reunidos. El mismo día de la resurrección, el mismo regalo que Dios nos da siempre, es la misa. No hay nada más grande que la misa. Y punto, como dijo la viejita, da sí, ahí mismo, se acabó. Eso es. Bendiciones. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas, para que nosotros seamos los primeros que amemos de corazón la Eucaristía sabiendo que es Cristo mismo, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Por el segundo encuentro de Cristo con nosotros, que son los pobres, presos, huérfanos, viudas y desamparados, para que los conozcamos al partir el pan y en el que sufre, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Padre de misericordia, escucha estas peticiones. Por eso Cristo nuestro Señor, amén. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan y este vino, fruto de la tierra y de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta Señor mi corazón contrito y mi espíritu humilde que este sacrificio sea agradable a tu presencia, Dios Padre Todopoderoso. Amén. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para el de nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta Señor este sacrificio con el que has redimido a todos los hombres y concédenos por medio de él la salvación del cuerpo y del espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor. Nuestro Dios es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso con esta fusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osamne en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osamne en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rafael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza, en la resurrección de todos sus difuntos que ustedes envían por las 33 misas continuas que estamos celebrando para que el Señor les fortalezca también a ustedes y le sanen sus enfermedades y le dé la gloria de la resurrección en su vida. Ten misericordia a todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos alegramos en decir, Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos a los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. En el amor de Cristo nos damos la paz, esa paz que sana, que salva, que transforma la paz del Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. He aquí a Jesucristo, el Señor, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Oh, mi Jesús, Señor y Redentor, creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Y hoy, no pudiendo comulgar contigo sacramentalmente, pido, Señor, comulgar contigo espiritualmente para fortaleza de mi espíritu, salvación de mi alma y bienestar de mi familia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Cuerpo y sangre de Cristo. Amén. 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 Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Perrogamos, Señor, que purificados ya de nuestras pasadas culpas, la participación en este sacramento de tu Hijo nos transforma en hombres nuevos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ánimo y bendiciones. No nos muramos en la víspera, no estemos tristes, desanimados. Caramba, que Cristo resucitó y nosotros también con Él. Hay gente que es experta en quejas y en todas esas cosas. No, Señor, también vamos a darle un voto de confianza a nuestro Dios. Caramba, vamos a resucitar con Él. ¿Realmente hemos resucitado con Él? Pues vamos en alegría y en ánimo a seguir adelante a pesar de tantos problemas. Los problemas no se los van a quitar. Por ejemplo, por si acaso, alguno va pensando, estoy con Dios, ya no tengo problema. Mentira del diablo, así no es. Vamos a tener problemas, pero Cristo es más grande que los problemas y entonces, y si yo estoy con Él, pues los problemas uno le da esas patadas, aunque le duela, cuando uno le da una patada a algo no le duele, ¿verdad? Pero sí, en victoria, en el amor de Dios, siendo realistas. Bueno, ya mañana para Estados Unidos voy a estar toda esta semana en New York visitando algunas parroquias. El domingo voy a estar ya seguro en la parroquia Blessed Sacrament que está en la Euclid en Brooklyn. Después le voy a decir ya mañana temprano todos los sitios y después el otro viernes de arriba voy para Boston para una parroquia también allá a visitar grupos, personas. Ya me pueden escribir para hacer la agenda ya si la estoy haciendo bien. Así que vamos para allá en nombre de Cristo Jesús el Señor. Sigamos orando y colaborando. Necesitamos que sigan enviando pues sus cajas como les dije y la comida que estamos siempre dando, las medicinas, en fin, ya ustedes saben cómo es el asunto. Voy para allá a visitarles, a hablar con ustedes, a compartir con ustedes, a orar con ustedes, a alegrarnos con ustedes y a llorar con ustedes. Vamos para allá de verdad a pastorear digamos ese pueblo de Dios ustedes que Dios me ha entregado también por estos medios digitales y personalmente. Pues bendiciones y que esta bendición sea de fortaleza espiritual. Mi teléfono 1-829-222-6895 Mi teléfono sirve igual allá en Estados Unidos el WhatsApp y también el teléfono normal local. O sea que vamos a estar comunicados. Las misas después vamos a ver cómo la transmitimos sobre todo ya el domingo. Estos días también voy a estar visitándola a ustedes y de medio también vacaciones, ¿verdad? Porque el fuente tampoco es fácil, ¿verdad? También uno tiene que cogerlo suave, ¿verdad? Bueno, que Dios les bendiga y deséeme también buen viaje que voy para allá con ustedes. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En Cristo Jesús el Señor pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Y recuerden, ánimo, eso es, a lo aburrido, triste, desesperado, carepalo y la gente que está quejándose siempre. Bendiciones.